El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la cifra de desempleo del trimestre móvil diciembre-febrero, la que sigue cayendo en el país donde ésta se registró en un 6,4%. Tendencia a la baja que también se vivió en la comuna de San Antonio, donde éste descendió a un 8,8%, muy lejano al 10,3% del trimestre móvil anterior y muy por debajo del 14,3% de la misma división realizada en el mismo trimestre móvil pero del año anterior. Cifra que valoró el gobernador provincial de San Antonio, Mauricio Araneda. Los resultados de un trabajo conjunto del gobierno central, del nivel provincial y por supuesto también de cada uno de las humildes de las diferentes comunas y el impulso que han dado empresas privadas con ganas de venir a invertir en la provincia, la cantidad de obras que se están ejecutando también acá nos ha permitido mantener una cifra. En este trimestre móvil hoy día hemos tenido un nuevo descenso. Un avance en materia de desempleo que también destacó el ministro subrogante del trabajo, Bruno Baranda, quien estuvo de visita en la provincia de San Antonio y calificó como excelente la baja en la tasa de desempleo. Estas noticias de desempleo fueron una excelente noticia para todo el país, para todos los chilenos, chilenas que están trabajando hoy día o aquellos que están buscando trabajo y lo han encontrado. San Antonio ha sido una de las comunas y la provincia también ha sufrido un vuelco tremendamente importante que se han beneficiado con esta generación de empleo. En cuanto a mantener la cifra en el invierno donde habitualmente aumenta el desempleo, Baranda dio a conocer que intensificarán sus planes de gobierno para que este incremento no suceda en la Comuna Puerto ni en la provincia de San Antonio. Nos preocupa, Pablo, no manifestar un ánimo triunfalista porque hay mucho que hacer. Hay remuneraciones que mejorar, hay todavía puestos de trabajo que encontrar, hay mucha gente que todavía está buscando trabajo y no lo encuentra y pues bien, para ellos estamos moviendo nuestro servicio. El ministro subrogante también destacó los proyectos que se vienen en materia de trabajo en la provincia, donde asoma la llegada de la empresa de Nesa Merex a la zona y la posible instalación de la ciudad empresarial en Malvilla, ya que se han recibido en diversas oportunidades a inversionistas chinos que proyectan su futuro en la provincia. ¿Cómo entonces el Estado, el gobierno hoy día, asumimos el desafío, previendo estas inversiones para darle herramientas a muchos ciudadanos y habitantes, vecinos y vecinas de San Antonio, de suerte tal que ellos tengan la oportunidad de trabajar? No sea necesario traer trabajadores de otras ciudades y puedan mantener su vida en esta comuna o provincia si lo desean. Se proyecta un buen futuro en materia de desempleo, donde las capacitaciones serán vitales para que los coterráneos estén a la altura de las empresas que llegarían en los próximos meses a la zona. Y de esta manera seguir disminuyendo las cifras de desempleo en la comuna y la provincia de San Antonio.